Gran Carnaval Pausino organiza el Círculo Mutuo Pausa Domingo 27 de Marzo desde el Mediodía en su propio local Villa Santiago, calle Marqués de la Bula 242 Los Cedros de Villa Chorrillos Con los más carnavaleros Tulio Gutiérrez Guardia Violeta Retaboso Selma Valda Casimiro Munguía Costeñita del Folflor Aurora Neira Gloria Franco Marco Musical Integración Latina del Popular Bambino Con dos, dos chunzas millonarias cargadísimo de regalos Entrada del Ño Carnavalón Con parza de Casire, Mil Maca y Huancara Para saborear ricos platos típicos Todo esto y mucho más este domingo 27 de Marzo Desde el Mediodía En su propio local Villa Santiago Calle Marqués de la Bula 242 Los Cedros de Villa Chorrillos Todos al gran carnaval pausino